Cinco médicos despedidos por el Ministerio de Salud interpusieron este jueves una denuncia ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos, CPDH, por el despido injustificado de 14 médicos especialistas y por la negligencia del gobierno ante la pandemia del COVID-19. Hemos visto una ausencia de las autoridades de salud. El presidente vive ausente. Pasó más de 30 días desde que apareció el primer caso y eso es impresionante, la verdad. Los médicos denunciaron que la orden del Ministerio de Salud es cambiar el diagnóstico de los pacientes de COVID-19. Si usted va a revisar los certificados de defunciones, ninguna dice COVID-19, inclusive en los hospitales privados no dice COVID-19. Entonces, esto es una orden ministerial. No poner COVID en ningún diagnóstico. Y aunque tengan las pruebas positivas a los pacientes, se les pone neumonía típica o en la actualidad se está indicado que se ponga la comorbilidad del paciente. Según los especialistas despedidos de los hospitales públicos, la crisis sanitaria ya ha afectado al menos al 50% del personal de salud, mientras el Estado se muestra ausente y no decreta medidas para proteger al gremio médico. Nos prohibieron las pruebas los médicos. Cuando se empezaron a hacer pruebas, digamos, de 12, salieron 7 médicos contagiados. Salió esta información a luz y lo que dijo el Minsa, cuando ya había personas que estaban con síntomas, médicos con síntomas de mi hospital, por ejemplo, que no se lo iban a hacer porque los médicos alarmábamos demasiado a la población. Al menos 45 de los 86 presos políticos que el régimen de Daniel Ortega mantiene en prisión han presentado síntomas de COVID-19, según la asociación Víctimas de Abril, que acusa al gobierno de aprovechar la pandemia del coronavirus para neutralizar al movimiento social que demanda el cese de la represión y el fin de la dictadura. En una carta pública, los familiares de los correos políticos denuncian la negligencia deliberada del Estado frente a la pandemia del COVID-19 y señalan al gobierno de imponer una guerra biológica como estrategia para desarticular la lucha por la justicia y la democracia, que no pudo ser aplastada por el estado de terror y de sitio policial en las protestas. El eurodiputado José Ramón Bauzá solicitó al alto representante de la Unión Europea, Joseph Borrell, la búsqueda de mecanismos para que la cooperación financiera otorgada por los países europeos a Nicaragua en la lucha contra la pandemia del COVID-19 no sea administrada por el régimen de Daniel Ortega. En una misiva dirigida a Borrell, el eurodiputado denuncia la negligencia del gobierno de Ortega ante la pandemia del nuevo coronavirus, el secretismo de la información oficial y el silencio sobre las consecuencias, a los que Bauzá ha llamado desde su cuenta de Twitter como una criminal incompetencia. En la misma carta, Bauzá advirtió a Borrell sobre la adopción de medidas para garantizar que los fondos de la cooperación europea lleguen directamente a la población nicaragüense, sin que pasen por manos del oficialismo. En El Salvador, una corte de instrucción ordenó dejar en libertad a seis supuestos cómplices del expresidente de ese país, Mauricio Funes, acusado por malversación de más de 351 millones de dólares del presupuesto estatal, quien ahora está asilado y nacionalizado en Nicaragua. Una fuente del órgano judicial salvadoreño precisó que esta decisión se dio tras finalizar el plazo de dos años de detención provisional que la legislación penal permite, por lo que enfrentarán en libertad el proceso por lavado de dinero y otros delitos. Funes, acusado de canalizar fondos de la inteligencia estatal, continúa protegido en Nicaragua por el gobierno de Daniel Ortega, mientras es perseguido por la justicia salvadoreña. En nuestro sitio web confidencial.com.ni te invitamos a leer el reportaje especial 700 días en prisión, los últimos reos políticos de Daniel Ortega, una serie de siete entregas especiales donde te contamos cómo a un año de la autoamnistía de la dictadura, 86 presos políticos permanecen en las cárceles, hacinados y expuestos al contagio de COVID-19. En nuestro canal de YouTube te invitamos a ver la entrevista con el periodista Álvaro Navarro, quien nos relató cómo fue vivir siete días luchando contra el COVID-19 en la unidad de cuidados intensivos en el Hospital Montespaña de Managua.